Te juro que no, te vi llegar Te juro que no, lo sé, y nunca lo sabré Te juro que no, te vi llegar Bienvenidos a Villa Alegría Ay, hay que decirlo juntos ¿Qué mamón? ¿Qué? Una, dos, tres Bienvenidos a Villa Alegría Alejate un poco, amiga Bienvenidos a Villa Alegría ASMR Bienvenidos a Villa Alegría ¿Cómo estás? Ya siento la garganta mejor Mira, necesitaba estos dos días Con toda mi alma Y eso que no han parado Ya cambié el estatus de mi WhatsApp Y puse disponible hasta esta fecha A todos les ha valido pita Todo el mundo me está escribiendo por cosas de trabajo ¿Y cómo te llega? Nada más cuando tenemos Wi-Fi, ¿no? Sí, sí, sí Eso también pasa Porque hoy salí a la calle sin internet Y ya que regresé Bastante bravo Y bastante acorde con el tema de hoy ¿De qué íbamos a hablar? De los tips de viaje Ah, sí, los tips de viaje Pero les tengo que advertir una cosa Aunque mi trabajo es ser viajero Explorador del mundo desde hace mucho tiempo Y mi cosa favorita por hacer Este episodio va a ser más relajado Tampoco crean que es guía turístico, ¿eh? O sea, rolar Aprovechándolo luego gratuitamente Para sacarte tips No, no, no Claro que los tengo Pero también No, y aparte las experiencias de todos son muy diferentes Exacto, exacto Y se emocionen Pero te decía que me urgían estos dos días Que han estado como súper tranquilos Necesitaba despertarme sin alarma Yo también No sabes qué rico y feliz ¿Sabes cómo? Pero no sabes desde qué hora se abrió el ojo Así que ti, 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 ti No sabes desde qué hora se abrió el ojo ¿Desde qué hora? Desde las seis Hombre, señora Pero porque ya sabes qué O sea, yo abro el ojo Y estoy así de qué Pues que también dejé la cortina abierta Porque te daba miedo Y dejé la telecita prendida Ay, es que aquí llega el canal de Univision con todas las novelas Y me arrullé al ritmo de los balazos del Señor de los Cielos Así Entonces me quedé Yo intenté prender la tele y no pude Entonces dije, es momento de dormir Y no, yo me levanté hasta las diez Un poquito antes de las diez O sea, la verdad que me gritaste en la mañana, ¿verdad? Cuando me estaba lavando los dientes Creo que sí Te asusté Sí, pero llevaba bastante en el baño Órale Viejo huevón No, pero necesito además ir este día Porque ve, güey O sea, no me acuerdo ni qué viaje tuve ¿A dónde he viajado? Ya ni me acuerdo Te fuiste a Qatar ¿Pero antes? Fuiste a Dallas Hiciste escala en Dallas Ah, no manches O sea, fui a Las Vegas Yo, ¿en cómo se llama? Gracias En secretaria particular Tuve que ir a Las Vegas A Dallas Qatar Qatar fue un vuelo de 15 horas Estuve volando como dos días Por lo de Dallas Y luego estando allá Fue una friega Pero le tenemos contenido bien chido Eh, probablemente ya vieron alguno Para cuando vean este capítulo Pero la neta sí era de Levantarte a las 4 o 5 de la mañana Sin oportunidad de quitarte el jet lag Hubo un día que sí regresamos Y que a las 11 de la noche Pero estás de acuerdo Que es demasiado tiempo trabajando A cuarenta y tantos grados centígrados Porque fuimos en verano Cuando sea el mundial Ya no va a ser tanto calor Es lo que la gente no ve De los creadores de contenido O influencers O cualquier persona que viaje Que a veces El que las fotos salgan muy frescas Como lechugas No significa que nos echaron Una p***a Desde esa foto Sí, claro Y los viajes la verdad Digo, lo disfruto demasiado Claro, los viajes siempre se disfrutan Mamalón Pero siempre está este detrás de cámaras De córrele Y písale Y esto y el otro Porque la neta Los viajes son para aprovechar Claro Entonces tratas de hacer todo Y es cuando siento que el día No te rinde así de que Sí Bueno y también Era de En este específico Iba con una producción Así que no era como Claro, sí De que Ah, yo hoy no quiero Exacto Y luego fue Regresar a casa Estar 3 días Y luego Ir al concierto de Dula Pip Y luego Vámonos Para Colombia Y luego Panamá No, pero yo hicimos la escala Esa de 6 horas en Ciudad de México Exacto O sea Yo sentía que ya llevábamos Todo el día ahí Pues estuvimos todo el día en el aeropuerto Claro Estos dos días de relax Que también creo que son importantes En un viaje Que sí he luchado un poquito Con quiero salir Quiero explorar Quiero ver Quiero hacer Pero también ha sido De que Que paz Sí porque te diste cuenta Los últimos dos días En Bogotá Nuestro cuerpo físicamente Ya no nos daba Héctor de verdad Iba en los Ubers Como los viejitos durmiéndose Sí Eso porque de verdad Era demasiado Y no era por fiesta Era porque de verdad Hicimos muchas cosas Grabamos muchos videos Hubo un día Que nos levantamos A las 7 de la mañana Para grabar videos Pues antes de venirnos a Panamá O sea Por ustedes Me levanté al cuarto A las 5 para bañarme Producirme Ah no es cierto Nos levantamos a las 6 A las 7 ya estábamos Grabando Grabando Y a las 8 fue O sea pero tuvimos que grabar Así en pu... O sea sabes de que Quiero que valoren este contenido Porque a mí nunca me había pasado algo así O sea Y de verdad es una... Casi vive uno Que se agradece Y por eso también He aprendido con el tiempo A agradecer la rutina Y tratar de hacerla Porque también me encanta estar en mi casa Y eso nunca me había pasado O sea Hasta que... Digo Claro que todos la pasamos diferente Y se agradece tener ese privilegio Pero pues Cuando pasó lo de la P-A-N Te obligaron Me obligaron a estar en mi casa Y ahora me gusta mucho Pero Que mi primer viaje Fuera a Qatar Y a ir a un lugar completamente diferente Me encanta no entender nada Me encanta no saber Qué va a pasar Cuando dé la vuelta en la calle Tú sí eres muy dora la exploradora Sí Ayer salimos sin internet Y yo estaba aterrorizada de... Yo soy pesada Pésima para ubicarme Entonces yo le decía a Héctor Es que ya está oscuro Y empecé como Héctor tranquila O sea Yo sí sé dónde Y yo Y sí Y sí sabía dónde No, la neta No sé qué pasó ahí Con mi cerebro Pero desde Morrito Me ubico bien fácil O sea como que Sé muy rápido crear un mapa Pero sé ubicarme en México En Monterrey específicamente Pero fuera de Soy un as Yo Me ha pasado que vuelvo a un lugar ¿Me puedes silenciar tu celular? Pero Ay, que Ni que estuviéramos en una producción millonaria Deberíamos Bueno, sí lo es Si ustedes le siguen dando like Y dando los besitos Y así Vamos a tener una producción millonaria Exacto Dándonos besitos a ti Si quieres Que me haga la pela Y el maquillaje Qué estresante Es estar trabajando yo con esto Oye, sí Uno se tiene que peinar solo Un tip de viaje Un tip de viaje que yo daría Es que todas las ciudades tuvieran internet gratis Bueno, ese es un tip para la infraestructura De cada nación Para los gobiernos Exacto Porque de verdad Para personas Como yo que no se ubican Es muy difícil Y yo sé que puedo Ni siquiera sé si todavía venden Los mapas físicos de las ciudades No, ¿verdad? Deberían Porque a mí no me importaría Irme a la antigüita Con tal de saber dónde estoy Claro Ya no venden como Yo no he visto Ajá, yo no he visto Ya ni de colección Así que para que te lleves a recuerdito ¿Deberían? Sí, oigan Sí, fuera de broma Sí deberían A ver, un tip de viajes Cuando Esto está bien Pero cuando paguen con tarjeta de crédito Póngale que se los cobren En la moneda de su país Eso sí Es uno muy grande Porque la verdad Es que yo no sabía Que los bancos Porque no sé ser adulto Entonces no sabía Que los bancos te toman Todas las monedas Tienen diferentes precios Ah, el tipo de cambio De ese momento Entonces todos los bancos Tienen diferentes precios Para las monedas Y si tú le pones Que te lo tomen A pesos mexicanos Por ejemplo Tu banco te cobra Lo que ellos creen Que cuesta la moneda Entonces te sale bien P*** caro Porque así me vieron la cara Dos veces Pero ya te detuve Pero ya Ah sí, pero ya Mano Cuando ya me haga Toma Ay, deberías de decir Pesos colombianos Y yo Pero sí Otro tip es Un tip muy grande No sean especiales Con la comida Es horrible Viajar con alguien Que se muere Por experiencia Que se pierde experiencias Por no querer comer Cosas de lichongas A ver, no En esto yo voy a diferir Yo te aplaudo Que apenas te iba a decir No, sí Pero ya sé Que estás arrancando Pelucas ajenas Sí, claro Pero sí Pues hay gente Que es chiflada O sea, ¿sabes de qué? Pero si ellos quieren comer Otra cosa Pues a ti ¿Qué te limita de...? Bueno, eso sí Yo hablaba por su experiencia propia Pero sí Ah, pero Eso ya lo hablamos En otro capítulo, amigo Pero tú no puedes decidir Sobre lo que la demás gente Claro, claro Eso sí Mientras a ti no te afecte En tu... Sí, en mi menú Exacto Bueno, por ejemplo Si estoy viajando con otra persona Y no quiere probar nada Pues a mí me gusta ir a un restaurante Y que pidamos un chingo de cosas en medio Para probar Un tip de viaje Sí es ser flexible Con comida Con horarios Con todo Y con el cuerpo Y con el cuerpo Para entregarlo por fuera Y cuidarlo por dentro Porque Que sí, oigan Que no es... Yo no he sido muy exitosa En eso Entregarlo para afuera Pero No hemos perdido la esperanza ¿Neta? Pues aquí no Ah, no, no ¿Para dónde? Parecemos que opicuates A todas partes que vamos Este tip de viaje importante Es Viaje con lo menos posible Es mi primera vez Viajando con una maleta De 10 kilos Que no son 10 kilos A veces son 12 A veces son 15 Pero me he dado cuenta Que hay muchas aerolíneas Que no te pesan La maleta de mano Y hay otras Sí Entonces Pues Es tomar la oportunidad Puede que te la documenten gratis Puede que no Pero un gran tip Es que Si ya sabes que vas a viajar Con una maleta grande Págala desde antes No la pagues ya en el aeropuerto Porque te va a costar El doble o triple De preferencia Ni siquiera en mostrador O sea Antes del vuelo Págala por internet Págala por internet Porque siempre tienen Muchísimos descuentos Totalmente Que otra cosa Uy La más importante Y aunque todo el mundo Se la sepa Lleguen con tiempo A sus vuelos Si el vuelo Dice a cierta hora Lleguen mínimo O salgan de su casa mínimo Con 3 horas de anticipación Porque si algo hemos aprendido Héctor y yo aquí Es que el tráfico no perdona O sea Y el vuelo no va a decir Ay pobrecita Aparte A mí me encanta El aeropuerto O sea una vez que ya pasé Seguridad Y ya pasé el check-in Bueno por eso Pero aprendes ese momento Es que para mí Es un momento de paz Y es un momento de alegría Y es un momento de relajación Aunque me retrasen el vuelo Si yo ya estoy dentro Estoy feliz A mí todo me da ansiedad Antes de seguridad Desde que Estoy así Me relajo Y ya estando en el avión También aprovecho De relajarme Y leer Y escuchar un podcast O lo que sea Entonces Creo que Aprender a disfrutar Ese momento De que ya estás dentro Te ayuda a llegar temprano Porque a mí me gusta llegar 4 horas antes Y es como Güey ahí voy a estar En el aeropuerto Pasándome la chida ¿Y por qué el día Que me tenías que ver Llegaste bien raspado? ¿Por qué? No me acuerdo Ah pues porque había mucha fila Cuando tenías que documentar En este último En Monterrey Es que a mí Yo sí llegué muy temprano Pero porque Mi papá me ofreció ride Y dije Ah no Tú te m***aste Ah pero entonces No andé diciendo Que le gusta 4 horas antes Porque no llegaste 4 horas antes Bueno pero al de Ciudad de México Que hay más cosas que hacer Ah no Y el de Ciudad de México Está bien feo la verdad El que no es Aeroméxico Está bien feo Ah sí Se está cayendo a pedazos Ahí Dios no gobierna Gobierna el hombre Se está cayendo a pedazos Pues es el que se inunda de repente Si hay cascada Que le sale casca artificial Sí Lo padre es que tienen McDonald's Lo que sí me gusta de viajar Es ver los aeropuertos de todo el mundo Chiquitos o grandes Como sean Porque todos tienen su peculiaridad Siempre tiene algo adentro Que dices tú Ah Ah Está moda Por ejemplo Un tip para los que vayan a Corea Si solo tienes escala Te dan tours por la ciudad Gratuitos desde el aeropuerto Entonces sales Obvio si tienes de que suficiente tiempo Sí, sí, sí O sea de que si tienes 6 horas Te damos el tour de 1 hora Si tienes 10 horas Te damos el tour de 2 horas Me daría mucha ansiedad Es que a mí neta No, pero te está llevando el aeropuerto Claro que no te van a sacar de ahí Si no hay tiempo ¿Sabes? Ay, no sé Es que a mí me pone Siento que El tip más grande Es Aprendan a controlar Su ansiedad en los aeropuertos Ay, como no vamos a decir nombre Pero tenemos una amiga Que se tapó como 5 días Porque estaba ansiosa Todo el viaje No mames Acuérdate Que no puedo ir al baño Durante 5 días Ah Ay, no Pero es que Esa persona de verdad No mames O sea, le dimos Fíjate Todo el trigo Y la fibra Que encontramos En el mundo Café Papaya Laxantes O sea, yo no sé Cómo no se desmayaba En el baño Cada vez Pero aparte nos daba mucha risa Que era como Si tú retorcijones Vamos, vamos, vamos Ánimo, ánimo Ánimo, ánimo Ánimo Échale ganas Y salía y de qué Y todo Fue como si fuera a parir Sí, de verdad Pobre pelade No Güey, no me acuerdo No Fíjate que Según yo Eso es algo muy normal Tú de viajero Frecuente Con problemas de digestión ¿Qué recomiendas? Porque yo la neta Voy a ser bien abierta Yo soy como los perros Donde encuentro O sea, yo no tengo ningún problema ¿Qué es eso? Y mi cuerpo Se acostumbra A diferencias horarias Y todo Este episodio Se está saliendo De contra No, porque son tips de viajero Y ahora nuestro compañero Enfrente nos va a informar Cómo c***ar en los viajes Pues no O sea, la ansiedad No te detiene De tus necesidades O sea, no Pero tú recomiendas No sé Cuando llegas a la ciudad Buscar algo que te ayude O simplemente dejar que pase Pues sí O sea, las mañanas Muy normal Como debe ser Pero es que de verdad Hay gente que no Ni en las mañanas Ni aunque se tome nada Imagínate si el viaje Dura dos semanas Un mes No, pues ahí quedó Por eso si ven a la gente Un poquito chonchita En las fotos No critiquen Ok, ya tengo otro tip Que se me acaba de ocurrir Con esta temática Siempre carguen con papel de baño Si pueden Siempre carguen Neta Sí Digo, a mí me gusta llevar Hasta hacer billetitas Cuando voy al festival Imagínate de viaje Ah, pero O sea, no al hotel Ni al Airbnb Pero cuando vas a tener Un día largo Fuera En el En tours O lo que sea Nunca sabes Cómo van a estar Los baños públicos Claro Siempre muy importante Para las mujeres Llévate una bolsa pequeña Que se pueda cruzar Eso nos ha salvado La vida mucho a los dos Es una bolsa Y súper importante No, las mujeres Y los hombres No saquen pasaportes De las cajas fuertes De donde estén Si no tienen una caja fuerte Donde están Déjenlo adentro de su maleta Porque el pasaporte Es lo único que te asegura Que vas a regresar Claro Me he dado cuenta Que hay mucha gente Que ando por la vida Con el pasaporte en la mano Y digo yo Mi ansiedad otra vez Hablando Pero digo Güey Pues a veces Tu ansiedad tiene razón Y te va a ayudar Y te va a salvar Es que soy como muy pesimista Y me he dado cuenta Como me gusta pensar En la fatalidad Uy, si está cañón ¿De dónde viene eso? Porque tu mente Mi mente me juega muy Siento que lo dices En broma Pero no es broma Pero lo piensas real Sí, de verdad O sea Tengo un humor Muy negro Claramente Pero cuando digo Las cosas Normalmente El 80% De lo que digo Es una realidad Ok, tengo otro tip Yo casi siempre hago un acuerdo Cuando viajo con alguien más Que necesitamos separar Dos días Una noche Y un día entero Una noche Para la peda Y un día entero Para la cruda O sea, que no me vayas a traer Subiendo una pirámide Sudando la gota gorda Eh, sufriendo Y con dolor de cabeza No quiero O sea, claro No todos los viajes Son para salir de fiesta Pero si es una ciudad Que nos interesa Conocer la vida nocturna Sí separar una noche Para eso Y el día siguiente Es de que, güey Vamos a pedir pizza O vamos a comer tacos O vamos a A crudear realmente Porque si no Vamos a estar muy mal El día siguiente Entonces Creo que Hay tres días necesarios En los viajes largos Si es un viaje corto No Se cancela la peda Pues sí se puede Si tú Si es tu meta Si es tu meta No, y si físicamente Tú dices Voy a llegar mañana Al aeropuerto Sí, claro Porque he sabido De gente que por la peda Se queda Pero en un viaje largo Si necesitas Un día de peda O de relajación Un día de cruda O de relajación Y un día de descanso Es necesario Yo antes no descansaba nada Nunca dejaba días de descanso ¿Y ahora dónde está pasando Este hueco? Pues sí, ¿no? Estamos descansando O sea, sí Pero para mí descanso Es Absolutamente Nulidad De movimiento Bueno, yo no he parado La neta Yo sí me salí ayer a explorar Y hoy también Pero Para mí es descansar Caminar Caminar descanso Yo descanso caminando Es que no me puedo estar tranquilo Sí, es muy hiperactivo La verdad Si algo me he dado cuenta En los viajes contigo Fíjate que Eso estaba pensando Pero eso es para otro capítulo Yo de niño Era muy tranquilo Y mi inquietud Llegó en la edad adulta ¿Por qué? Yo de chiquita era muy inquieta ¿Y ahora? Ahora soy más piedra que nada Por eso me da mucha risa Que digas como Un día de esto Y un día del otro Es como ¿Y dónde hemos tenido el descanso? Ay, ayer y hoy Sí Han sido días más tranquilos Mientras producen un podcast Descanso Han sido días más tranquilos Algo también de un tip Es Vayan con alguien Que no sea tan mando Porque me ha tocado viajes Con gente Y no lo digo Por ti antes Me puse muy nervioso Me puse muy nervioso Tengo gente Que no respeta las ideas De los Que es como Tenemos este itinerario Y se va a cumplir al pie de la letra Y es como A veces lo espontáneo sale mejor De hecho Lo espontáneo siempre sale mejor ¿Cuántos viajes no hace la gente Que ya cuando Estás en el aeropuerto de regreso Eso es de que No te vuelvo a ver en mi vida De aquí Cuando Asiste ese tiktok Que graban a alguien Y de que ya vamos de regreso Y estoy a punto de bloquearla No Sí Güey, qué miedo Pues es que así pasa Porque te conoces a la gente realmente Y de hecho dicen Antes de casarte con alguien Viajen juntos Para que te des cuenta De cómo es la persona Más que vivir, viajar Si no viven juntos Pero viajar Te pone como en situaciones Sabes cómo es la persona estresada Sabes cómo es la persona con hambre Sabes cómo es la persona asustada Sabes cómo es la persona Cuando hay prisa Cuando vas tarde Sabes cómo es la persona Sabes todas las Cómo es para negociar Cómo es para solucionar Todo Todo te das cuenta Cuando están viajando Qué importante Y ni siquiera tienen que ser viajes largos O sea Puedes irte a media hora Una hora de tu casa Donde sea Pero el salirte de tu zona de confort Siempre te enfrenta a reto Y creo que también Una muy importante Que he aprendido con el tiempo Es Y ya sé que no cuenta Con los últimos días pasados Pero porque yo quería Que vieras todo Y también teníamos Un itinerario muy rico Pero Me gusta ponerme Que hagamos O sea Antes me ponía una lista De que tengo que hacer Estas seis cosas en un día Y ahora es de que Tengo que hacer dos cosas Y si bien me va Hago una tercera Porque antes terminaba Muy frustrado De que Me alcancé a hacer todo esto No Ahora mis listas Son súper cortas Y también dejo un espacio Porque También traer un itinerario Lleno Y ya saber Todo lo que vas a hacer Te va a frustrar Porque te vas a encontrar Con cosas Sorpresas Que te vas a querer hacer Y vas a decir Ah ya no tengo tiempo Ya no tengo espacio Ya tengo todo reservado Reservé la cena aquí Reservé este tour Reservé este Y es como No wey Cada lugar tiene algo Que te va a sorprender Que te va a gustar O vas a decir Ay se me toco este restaurante Pero no reservé ahí Wey Relájate Y puedes no ir a otra cosa También Creo que Dejar espacio Si se puede Solo para cosas nuevas O sea Si vas de viaje a otro país No te estés matando Por unos tacos Espérate tantitito Para que De vueltas Te los comas Claro que yo me comí unos tacos En el festival Pero estaban deliciosos Felicidades Colombia Y cada lugar mexicano Que hemos visto Es como Ay que rico Y es como No m***o compa Ya ya bien Pues si se ve bien rico No eso si Colombia Precioso Aparte En mi defensa Los taquitos Estaban delis Para la peda del festival Y Y el restaurante Que fuimos Era fusión De cocina Peruana Mexicana Y japonesa Claro que quería probar eso Y estuvo rico O no Saben que es importante Y con que se va a morder la lengua Acabo de decir que le gusta Probar toda la comida tradicional Ajá No vayan a las fast food No vayan a las cadenas Que están en su país No A mi si me encanta Pro No Pero a mi me gusta Probar Los platillos nuevos O sea Se sabe que yo tuve un trauma En el 2012 Porque comí como Ocho veces En el McDonald's De Francia Wey Porque allá venden un sanduichito Como pan tostado Estoy salivando wey Con mantequilla y queso amarillo Como un grilled cheese Y luego Obviamente Ahora que fuimos a Colombia Descubrimos que en KFC Venden unos tacos En vez de tortillas Pollo frito Wey claro que Parte de mi pasión Ir a los lugares de comida rápida Bueno en eso difiero Pero No me muerdo la lengua Pero si tiene Si tiene un buen punto Que no voy a respetar Pero tiene un buen punto Es que a mi me gusta Me gusta lo cotidiano Por eso Es Mis planes de viaje Son muy diferentes Porque a mi Para mi es un día provechoso Ir al super Ir al centro comercial Porque ahí es donde Está la gente día a día Y yo Aprendo más de la cultura De Esta Madre de familia Eligió ese atún Y este señor Que trabaja en una oficina Eligió esas papitas Y esto es lo que está pasando Este país es este ahorita Este país Va a este super Y la historia Se está escribiendo En este momento Porque la historia También es el día a día Y eso es lo que a mi me gusta No solo aprender de Wey pues si Se murieron hace 200 años Y este escribió la historia Pero nadie está seguro O sea no es que no crea En la historia Si creo en la historia Pero a veces Le ponemos más atención Al pasado Y al futuro En vez del presente Y para mi Estar presente También es ver La cultura actual Y la cultura actual Está sucediendo ¿Dónde? En los antres comerciales En los lugares públicos En los parques En las playas Está sucediendo En los antros Está sucediendo En los restaurantes Entonces No todo es ir a ver Una escultura vieja Que hizo un señor Que se murió Hace 500 años Pues sí está padre Y todo también Pero frente a ti En la fila De las tortillas Hay gente Que tiene cultura Adentro de ella Entonces Por eso Me mama ir al súper Y también La comida rápida Es como ¿Qué le adaptó McDonald's De este país A la hamburguesa Que todo el mundo conoce? No tengo absolutamente Nada que decir Claramente Este tema Ya iba yo de pierde Desde que empezamos Pero Qué bonita forma De ver la vida Pero es que también Digo Pero es que hay Diferentes tipos de viajeros Yo soy bien exagerado Porque yo disfruto ir al súper En mi casa también No, pero no me refiero Tanto al súper O sea Tú en cualquier país Siempre estás Rápido, rápido, rápido O sea, sabes Quieres tener todo Todo, todo Y no está mal Pero a lo mejor Yo soy más como Tranquila en ese aspecto Lo cual tampoco está mal Simplemente Somos viajeros diferentes También quiero eso O sea También me mama El poder sentarme En un cafecito Y luego por ejemplo Está personas como Hispania Que son más De ver naturaleza De cosas que a lo mejor Yo jamás Ni física Ni mentalmente Podría hacer Porque no Sabes, o sea Tenemos muchos tipos De viajeros Y eso es lo padre De viajar a veces En conjuntos Solos Que vas aprendiendo Cositas Sí, creo que no hay Ni buena ni mala manera De viajar Creo que la única manera Es como Aceptando lo que hay Lo que puedes hacer Y todo es relajarte O sea Así como Así como decíamos Ajá O sea Cuando me voy de viaje No quiero regresar estresada Porque He visto muchas veces Y me ha pasado Que regresas más cansada De lo que te fuiste Pero no es un cansancio Que digas tú Valió la pena Es un cansancio de Güey La neta ni me acuerdo Que vi Porque estaba cruda O porque me dolió la cabeza O porque estaba hasta la ¿Sabes? Siento que un tip de viaje Es planifiquen los días O gasten Dependiendo de lo que tengan Pero tampoco Traten de abarcar el mundo Porque la meta Siempre es regresar Y también No viajen Por una foto Eso es clave Los monumentos Siempre decepcionan Ni siquiera monumentos Lugares emblemáticos Que la gente Glorifica Ajá No diría que decepcionan Pero estás haciendo Demasiado por una foto Y la foto Pues es Es el click Sí, sí Y sí la vas a ver Pero lo que decíamos En otro episodio A veces es más Estar en el momento Ajá Es todo lo que lleva A que veas Ese monumento Pero planear todo Por eso Es como Estás planeando todo Por ver Una cosa de piedra Y aparte acuérdense Que las casualidades Siempre pasan Y no se sientan culpables Si no les gustan los museos Güey Todo el mundo es diferente O sea Neta No te tienes que levantar A las 6 de la mañana Para hacer fila Para un museo Si es algo que no te gusta Si es algo que te mama Por ejemplo A mí sí me gusta ir A los museos de arte moderno Digo Dependiendo Hay ciudades que sí Está chido Hay ciudades que no Pero si tiene buena calificación A mí sí me gusta ir A los museos de arte moderno Porque es igual ¿Qué está haciendo la gente ahorita? ¿Qué están haciendo Mis contemporáneos? Yo no soy fan de los museos Pero soy fan De visitar localitos Y cosas y así Entonces Sí o sea Nada más Dense la oportunidad De disfrutar O sea No se sientan con la presión Porque honestamente Nunca vamos a abarcar Absolutamente todo Aunque tengas 50 días de viaje Aparte también Si no viajas Si no viajas por disfrutar Viajas por una foto También te vas a enojar Con la persona Que no te la tome Como tú quieres Uy es que esa es otra cosa Y para mí Ese sí sería un tip La verdad En mi último viaje Que hice solo Sí contraté un servicio De fotografía profesional Se puede Sí Por Airbnb Llegaba este amigo Esta amiga Te dan un mini tour Por algunos lugares turísticos Te dan explicando cosas Y te dan tomando fotos chidas Hubo uno en Los Ángeles Que ese me quedó mal Porque ese c*** Llegó con un teléfono celular Y con eso me tomó las fotos Me los puso por Airdrop Y están amigos como siempre Pero los otros sí Me las editaban Y quedaron muy fregonas Y era con cámara profesional Nunca había escuchado algo así Estuvo mal Está mal No, 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 no O sea es algo que yo no sabía Que la gente podía hacer Bueno Yo lo digo en el No sé O sea si yo pudiera hacerlo Lo haría Pero a lo mejor Es un gasto Que me puedo ahorrar Bueno, bueno Tengo que aclarar una cosa Antes de que me crucifiquen Wey No, no, a ver Nadie tiene que crucificar No, yo sé Pero si sacan esto de contexto Suena como que Muy de la s*** Tienen razón que suena bien White s*** Pero también Quiero aclarar Que me dedico a subir Contenido de viajes a redes O sea a ti No tengo por qué juzgarte Pero a lo mejor Un mortal como yo Que a ver Tampoco está mal Si yo un día Quiero que en la p*** Me hagan una sesión de fotos Me la hacen Claro Además Piensa en esto Nunca sabes No solo estoy hablando De viajes wey Cuando dan anillo A mí me estresa mucho Que se lo encarguen a su amigo Que se les cae el celular O sea no Un tip muy grande Que tengo de viaje Es siempre Ve a quién le vas a dar Tu celular para tomar la foto Y no tanto por como O sea así como La vaya a tomar Pero más En el caso De que llegue a correr Realmente lo vas a alcanzar Entonces yo siempre Le pido a gente mayor Que se le vea el pulso bueno O gente que digo yo Si ese corre Si lo alcanzo O si nos agarramos A p*** Si me lo p*** Porque uno siempre Tiene que estar Un pie adelante Claro De todo Porque sabes No es un tip de viaje Pero es un tip de vida No hay que confiarse de todo Y también Hay cosas que No le queremos Hacer caso Por no ser Mainstream Pero Tú sabes Quien es mi mejor amigo Google Maps Yo ya sé Como está la cosa ahí Sé que está abierto Que está cerrado Donde funciona No funciona Rara vez me ha fallado Entonces Güey Si puedes pagar internet Págalo No tienes que andar sufriendo Y Siempre busca Google Maps La verdad es que La opinión que te dé Una sola persona Que te encuentres en la calle Que la verdad Yo siento que antes Si funcionaba Y que padre Porque también te va a llevar Por lugares inesperados Y chidos Pero si puedes hacer Un double check Y si te dan Una recomendación en la calle Pues también dale una checa Que tenga buena calificación ¿Sabes? Sobre todo no tanto La calificación Pero es más Las zonas Lo malo de los viajes Y de las ciudades en general Por más primer mundo Y preciosas que estén Siempre hay cosas malas En todas las ciudades Entonces ¿Cómo decían esta palabra En Colombia? Que no nos No des papaya Que no des papaya Básicamente que no ¿Si eras no dar papaya? Sí, creo que sí Ahorita la pregunto a Cata Este También es idioma minión ¡Añeña la papaya! Pero es básicamente Nosotros los turistas Somos muy fáciles Identificar Porque somos como Corderitos perdidos Yo sobre todo Por mi acento Porque los acentos Delatan muy Y mi tono de voz Pero aparte Si vas con el celular En la mano Aunque sea ciudad De primer mundo Lo ajeno Siempre es codiciado Entonces No le des oportunidad A alguien más A que piense ¿Sabes? O sea Siempre lo que hacemos Héctor y yo Y no solo Héctor y yo Inclusive cuando estoy sola Afuera O en cualquier parte Es en mi celular Veo las cosas Y si realmente lo necesito Lo saco O sea No voy Ni siquiera A mi propio Monterrey Voy p***ando con el celular Porque las cosas Pasan así Creo que también En una cosa Si recomiendo Ser firme Es con Tus planes del día Si tú vas caminando Hacia un lugar Y alguien en la calle Te lo ofrece Los tours Y todo Los tours No me confiaría Tan fácil No lo digo Por no confiar en la gente Claro que También te puede llevar Por lugares increíbles Pero ya me ha pasado Muchas veces Que digo Ah sí Eso es lo que quiero hacer hoy Y resulta que no es justo O que Muchas veces La persona no tiene Los permisos De la ciudad No tiene la preparación También Hasta ha llegado A pasar que Te dan un tour Y te van platicando Puras cosas inventadas Entonces Creo que eso Fue un caso famoso En No manches Teotihuac No sabía eso No en Teotihuac No me acuerdo O sea pero que hizo De que En unas piramides Alguien se dio cuenta Que O sea estaban dándole el tour A puros europeos Y de Estados Unidos Pero iba infiltrado Un mexicano Y se dio cuenta Que estaban diciendo Pura p*** Entonces Pues sí Checar que Simplemente checar Que tenga las credenciales No puede ser Cualquier persona en la calle A mi me tocó Por ejemplo Que me ofrecieron Un tour bien chido En Tailandia Y por yo aceptarlo En la calle Me llevaron así Por un riachuelo No tan de confianza Me dejaron ahí En un cementerio Bien raro Y luego no tenía Cómo regresarme Entonces Ese tipo de cosas Creo que también Hay que checarlas Que si tengan las credenciales Que si tengan los permisos Y que se vea legit Cuando tú conoces gente Sientes la vibra Y si en ese momento Sientes que algo está mal Es porque está mal O sea Eso pasa en viajes En vida y en todo A mi me ha pasado mucho Que justamente Cuando son exploraciones Tours Fuera del área Donde estoy Me da mucho nervio Siempre El puede salir bien O puede salir mal A que me refiero Con esto es Simplemente Traten de no Confiarse de todos Porque así como Los tours grandes Pueden salir maravillosos A veces te ofrecen Tours privados Y podrá terminar En otra cosa Entonces siempre como Simplemente no ser ¿Sabes? O sea Es como Oye Como y sector ¿Pero qué pedo? ¿Tienes referencias a algo? O preguntar a los Los hoteles Airbnb Todos Siempre alguien de la ciudad Va a saber algo de algo Entonces También a veces Es bueno platicar con la gente Aunque Hay muchos que difieren Con esto De estar platicando Como con todos No es como que Les estés contando tu vida Pero a veces es bueno saber Sí Qué hay en la ciudad Cómo lo ven ellos O sea Porque acuérdense que A los turistas en general Los nos ven Como Bolsitas de dinero Entonces No todo Y creo que ahí va Este tipo Creo que a las personas Que te sirve preguntarle Es a la persona Que ya contrataste Para algo Entonces por ejemplo Si ya contrataste Al del Uber Normalmente te va a dar Buenas referencias Y normalmente es una persona local Si ya contrataste Un Airbnb Normalmente te dejan guías Te dejan mapas Y les puedes mandar Un mensajito Y te van a responder La duda que tengas Porque también normalmente Son locales El hotel en el que Te estás quedando también Y creo que Restaurantes Ahí sí A mí me gusta No ir a restaurantes Tan populares Pero cuando le preguntas A alguien de uno De esos restaurantes Si te va a dar Como tips Que no va a recibir Cualquier persona Entonces yo creo que Justo lo que dice Sí sacar plática No confiar a alguien Random Que no has contratado Pero preguntarle a alguien Que ya contrataste Para un servicio Sobre otro Que no te gana Que ver con el suyo Su experiencia como local Yo creo que te puede servir mucho Y también creo que Una gran manera Son los tours Caminando Eso es una gran 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 manera Hay muchos tours Gratuitos De gente que a veces No son locales Por ejemplo Hay países donde Ya es normal Que te ofrezcan Un tour en español De los mejores tours Que he tomado En Berlín Los tours Caminando Casi siempre son argentinos Y son buenísimos Los argentinos Son muy buenos Contando historias Y ya después De que acabe el tour Es voluntario Sí Haces Ajá Pero también Te quedas platicando Un rato Y luego te dicen Ah y también En la noche hay esto O esto Puedes hacer esto ¿Sabes? Como creo que Si estás en un país En el que no se habla español Sí es Muy fácil Y sí recomiendo Confiar en gente Que habla tu idioma Yo creo que Sí te puedes recargar En personas De tu país O que también Hablen tu idioma Algo que creo Muy importante Pero no es un tip No sé La comida en la calle Yo soy fan De garnachas Todo Pero siento que A veces no dimensionamos En los viajes En las culturas Ingredientes Salubridad Todo No estoy diciendo Que no coman en la calle Porque yo lo hago Todo el tiempo A lo mejor es más De saber dónde Porque hay lugares Que pueden vender lo mismo Nos pasó en Colombia Que vimos unos Como brochetas de pollo Que se veían buenísimas Y luego ya nos dijo Un local De que oigan Solo tienen que tener cuidado Donde las coman Porque la verdad El pollo Es algo muy delicado Está expuesto al sol Normalmente Pasan muchos tiempos Sin refrigeración Y me puse a pensar Oye la verdad Tienes razón La mayoría De las intoxicaciones Son en los viajes Porque te pones A comer cualquier Más Te ponen Pero me da risa Que nos tuvo que decir Un local Como te puede dar Salmonella Literal Y no Pero es que de verdad O sea No está mal probar Y si ya te tocó Pues ni modo wey Pero es muy feo Que los viajes Se te arruinen Por una infección estomacal De verdad Tienes que tener Un mal azúcar Sobre todo Porque en los viajes No siempre hay baños Entonces es muy incómodo Estar de que Pero pues también Hay viajes donde ya sabes A lo que vas O sea no sé Por ejemplo en Tailandia Yo ya sabía Wey una vez Es que también Si me he pasado de sonso A veces Una vez compré Lo que yo pensaba Que era carne de res Debajo de un puente Ya en la noche O sea yo no veía nada Nada más veía Que algo se estaba quemando Me costó 20 pesos Cada brocheta Me las llevé al hotel Y cuando las vi dije Wey este hueso No existe en una vaca No Siento que me vinieron Como una ratita Acá cocinada Y le di una mordita Porque dije No me quiero quedar Con la curiosidad Pero eso definitivamente No era una vaca Que no está mal O sea No pues está bien Hay que comer de todo Aparte después Pasó un carrito de bichos Y ahí sí me lo ch*** Menos la víbora Qué miedo Pero siento que es más de Es que no sé A mí me da mucho miedo Enfermarme en los viajes Porque luego pierdo La experiencia completa Claro Entonces sí traguen Nada más Pero es que ni siquiera Es de tragarla O sea También modérense Con la comida Me han dado unos dolores De intestino así De toda la masa Que traigo atorada O sea No está mal comer En mi caso Pero No está de vez en cuando Echarle una verdurita Una frutita Sí, claro Tip de viaje Siempre agarren del hotel Pero es que es bien difícil Sí Es bien complicado Es una de las cosas Que más me hace sufrir Como tratar de mantener Una rutina saludable Y a la vez voy ¿Cómo rutina? Sí, pero voy por la calle Y se me atraviesa Algo delicioso Que no existe en mi país Claro que lo voy a agarrar Y también No martirizarse De que no No se estén Sufriendo tanto De que güey Si estás en París Y se te atravesa un croissant Claro que lo vas a tomar Y te lo vas a comer Y también No restringirse tanto O sea Si se te antoja un drink Y es martes Güey Estás de vacaciones Chica No No se me fue el pedo Este Perdón ¿Qué estabas diciendo? De que no restringirse Ah sí Sí la verdad El alcohol No siempre es tan caro Si vas a restaurantes La neta Siento que es bueno Ir a un restaurante Fifi Pero solo uno En el viaje Porque hay gente Que malgasta su dinero En restaurantes Fifi's Michelin Y la verdad Bueno También depende De los gustos De cada quien O sea sí Porque hay gente Que va Viaja para comer Y eso está bien No no está mal Pero siento que Hay gente que gasta Mucho dinero En comida Que podrías comer Localmente Sí claro O sea sabes Entiendo que es la experiencia Eso lo entiendo No pero también Hay mucha propuesta gastronómica Y eso pues solo lo puedes encontrar En algunos restaurantes O sea yo creo que Todo está bien O sea no No irte a ningún extremo Ni nunca tocar La comida de un mercadito O de la calle O de restaurantes Más económicos Pero también De que güey Porque también hay gente Que es como Vamos a comer Puras cosas Que yo cocine O vamos a comer Puras cosas De fast food Y cosas así Y es como No también Date oportunidad Porque parte de viajar Es eso Que no está mal tampoco Sabemos que Hay muchos que viajan Limitados Sí pero también Ahí me ha tocado Viajar con gente Que es extremadamente Coda Y es como Si ya gastaste Es una inversión Y ya gastaste Para llegar hasta acá Podrías tener Una muy buena vida En tu ciudad Porque llegaste hasta acá Pero ya que llegas acá Estás comiendo Como si estuvieras En tu casa encerrada No sé En eso sí difiero Pero ya lo vamos a dejar A ustedes Cada quien Cada quien Claro Pero sí Definitivamente Disfruten Estén presentes Y sí obviamente Tómense fotos Videos Todo lo que quieran Pero siempre acuérdense Del momento O sea de nada Sirve tenerlo ahí Entonces atásquense Vayan Hagan Y estos tips Son de dos Que no saben Qué pedo Entonces cada quien Va a seguir haciendo Habla por ti Ok Señor Visité 56 países Versus la señora Que ha salido Como tres veces De México Que no conoce México Eso me siento muy triste México es muy rico Conozco más Europa Que México Y esto no es ser White sican Es simplemente No conozco México Güey Si te van a crucificar Pues si me van a crucificar At least I look good Pero Ay México es muy rico Pero sí La verdad Si tienes la oportunidad De viajar Qué bonito Pero salir a caminar Por la ciudad de México De que literal Caminas tres calles Y ya te estás encontrando Con un lugar nuevo Nunca acabas de conocer Tu ciudad Entonces Creo que eso también Está muy chido Pues aplica para todas Las ciudades Es un Para mí si fue Un renacer Darme cuenta Que puedo ser Un turista En mi propia ciudad Claro Eso sí Cien por ciento Y cada fin de semana Es de que Ay voy a ir a probar Algo nuevo Ah voy a ir a este café Este lugar se ve bonito Voy a ir a este parque Y los viajes no significan Gastar dinero No todo es económico O sea hay cosas gratuitas Que ni siquiera sabemos Que tenemos ahí Exacto Entonces exploren El tip Más grande Exploren Exploren Donde estén Bien cancelados los dos Pero muy menos Es hora del Ya estoy harto De este capítulo Ay ya ni me acuerdo Ya sé porque El capítulo pasado Se nos olvidó Disculpen Pues empiezas tú Ok Pero pones tú Contador Una Dos Tres Ya estoy harto La colcha Cochambrosa Que traen los Subbers atrás ¿Cómo te atreves A venir ahí Y no dejarme Ponerme mi cinturón De seguridad ¿Tú qué quieres? Buscando protagonismo Tú nada más Eres para que no le dé frío A alguien Pero vienes ahí En el asiento Que aparte haces Que se vea horrible Normalmente eres rojo Con blanco Y el asiento es gris No queda Haces que sufra Por mi seguridad Me da ansiedad Que se hundan Debajo de ti Los cinturones De seguridad ¿Cómo te atreves? Qué asco Y también Ya estoy harto De los ubers Que les preguntas Oye no traes cinturón De seguridad No sé joven No he checado ¿Cómo no has checado? Te dedicas a eso Eh ya estoy harto Fueron 43 segundos Y 85 ¿Te pareció? Miliseg ¿Qué sigue? Los segundos Microsegundos Microsegundos Sí, sí me pareció Es que yo me siento mal Porque yo nunca me pongo El cinturón Pero sí debería No, no digas eso ¿Cómo? Yo sé Claudia O sea solamente Si voy adelante En los dos asientos De adelante Me lo pongo No, una vez Atrás como que No estoy acostumbrada A hacerlo Una vez Una conocida de la familia Se accidentó muy gacho Y ya estaba A tres casas De su casa Entonces ahí aprendimos Que siempre te vas De poner el cinturón Aunque ya estés Casi en la cochera Qué terror Ya lo voy a empezar a hacer Mi ya estoy harto Está muy definido Ok Ya estoy hasta la De que cada que viajas Te quieran cobrar más Nada más Porque te ves Turista Existe el El racismo de turistas El precio turista Y eso yo no lo sabía Hasta que Vi varios documentales Y varias experiencias Donde me di cuenta Que te vendían La misma cosa Que en un lugar Podías conseguirla En un precio Más económico O Que te escuchan Tu acento Tu forma de vestir O lo que sea Y dicen Ah Si a este se lo vendí En cien A este se lo voy a vender En mil Nada más Nada más Por mis El que viaje No significa Que cague lana Ok Ok Entonces no significa Que pueda estar gastando Toda la pen Nada más Porque se me ocurrió Viajar Los locales Entiendo que quieran Hacer un negocio De esos Pero no sería mejor Tener al cliente Contento Para que vuelva contigo Ok Tengo una muy buena Historia de eso O sea si es real Si comprobas Mi teoría Es real Pero Tiene un costo Más alto también Vender las cosas Donde están los turistas O sea es caro Estar en esa área Entonces yo creo Que también Aunque cueste Lo mismo hacerlo La renta no es lo mismo O los permisos Para estar vendiéndole A turistas Es más caro Para las personas Que están ahí Entonces yo creo Que ese también Es como Porque sube el precio Es como si estás Si pagas un local En una plaza comercial En un lugar Donde pues Es más caro Entonces yo creo Que esa es la razón Principal Que claro No sé Hay este debate De la gente Que regata Y que no regatea Pero Hay una historia Que vi hace poco De una pareja Que fue a Italia Y hubo un vato Que les dio tours Y les mostró Restaurantes Y un chorro de cosas Súper padre Les contó la historia De su familia De cómo sufrió Por todo Y la fregada Que él era un artista Y que hacía mucho Que no vendía Y la pasó muy mal Y les vendió Como una Una figura Como un plato Con un vaso Así pegado Como una lámpara Y ya que vuelven A su país Se dan cuenta Que ya había Otras personas Que habían comprado eso Y se las vendió En como No ven No Como en 150 mil pesos Esa cosa No mames Y se dieron cuenta Que esa cosa La vendían Así de que En donde fuera Así En el Waldos Pues mira Quiero decir Que claramente Si te pasa eso Es por O sea Si es por Pero también Qué cañón El vato O sea A mí me sorprendió De que El vato Contrató actores O sea Toda la Toda la villa Estaba puesta de acuerdo Para contar La misma historia Entonces Pues también Está muy elaborado Y cuando se fueron Claro que estaban convencidos De que si La señora Que corta el pelo Digo Obviamente Uno dice Pero la verdad Es que a veces Te gana la empatía O el verbo De la persona Y güey Te envuelve O sea Pues qué Sí, sí, sí Pero esa historia Se me hizo impresionante Pues esperemos Que nadie Ya me haganado el verbo Pero todos los comentarios Decían Pues si te alcanza Ni modo ¿Sabes? Pues sí O sea también Si consideras Comprar un souvenir Tan caro Qué fuerte ¿No? Pues es que Si te alcanza Pues sí Yo creo que Ahí lo más feliz Para ellos Hubiera sido Nunca darse cuenta Creo que Ándale sí Vivir Vivir en la ignorancia Sí Pero bueno Un placer Un placer De caballero Caballera Dejen su comentario Su emoji Un avioncito Hay un mapita Sí Sí hay un mapita Ah bueno Y díganos ¿A dónde quieren que viajemos? Ah Nos lo irían a patrocinar Ellos Puede ser Puede ser Nos vemos en el próximo video Trodes Como Gracias por ver el video.